...el flujo de viajeros hacia pueblos de la región norte del país en víspera de las celebraciones de Año Nuevo, pero la situación más lenta se registra hacia el este. Susa Castaño, en el siguiente reporte, nos cuenta sobre la rigurosa inspección de los autobuses que realiza el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de pasajeros acudieron a terminales y autobuses que conducen al norte de la República Dominicana, con motivo al feriado del 31 de diciembre, razón por la que choferes consultados se sienten contentos. Ha aumentado un poco con relación a los días de semana normales. Si no vaya subiendo la hora, va subiendo más el flujo de pasajeros. Mientras que los de la terminal del Este aseguran disminuyó exponencialmente el flujo de pasajeros en comparación a años anteriores. La economía, ellos dicen que creció, pero para nosotros bajó. Los días como salen después de las 1, 2, 3, 4, 3 para adelante, toda la hora todavía es una hora flujo por pasajeros. El país se está cayendo muerto, aquí no hay nada. El que viaja, viaja casi por obligación. Pasajeros cuentan hacia qué destino van y con quién pasará la celebración de Año Nuevo, mientras que otros valoraron la seguridad e inspección del Intran y la Policía Nacional. En tanto, el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre inspeccionó 3,400 unidades del transporte público, de las cuales siempre sentaron problemas técnicos. O neumáticos, o pasajeros que estaban en pie, o autobuses que no pudieron salir, o algunos que tenían la carga de una manera no indicada. Santiago, Moca, La Vega, Maimón, Cotuí, La Altagracia, Nagua, Higüey y Punta Cana son solo algunos de los destinos a donde se están desplazando más viajeros. Susan Castaño, CDN